Ya pasan de las 2 de la tarde y de esto debe enterarse. Día del maestro, marchan integrantes de la CENTE en la Ciudad de México. La coordinadora anunció un paro de labores y la instalación de un plantón en el Zócalo hasta que se cumplan sus demandas. Exigen aumento salarial del 100% y cancelar por completo la reforma educativa de 2013. Y le cuento que también la CENTE marchó en Michoacán, Chiapas, Oaxaca, mientras que en Guerrero se movilizó la CETEC. Los maestros disidentes anunciaron la misma medida de suspender las clases que puede afectar a más de un millón de alumnos en esas entidades. Eso la coordinadora y el sindicato reunidos con el presidente, quien por cierto, previo a las marchas, anunció un aumento salarial del 10% para maestros de educación básica en el país. Hoy, ¿cómo con el magisterio, el presidente? Bueno, ¿con los que están marchando? ¿Qué onda? Esto fue lo que dijo. Invité también a los dirigentes de la CENTE, pero no aceptaron. Yo tengo una reunión con ellos mañana, a las 10 de la mañana. Vamos a Durango. Condenen a casi 60 años de prisión a Dante Yair, el feminicida de 20 años que ahorcó y asesinó a Eva Liliana en una tienda departamental el domingo pasado. Aquí le contó esta historia. El sujeto se sometió a un procedimiento abreviado tras aceptar su responsabilidad. Y en Morelos crece la tensión en Huitzilac tras el ataque del fin de semana que dejó ocho personas muertas en un expendio de cerveza. Los habitantes siguen temerosos de salir a las calles, mientras que los comerciantes optaron por cerrar sus negocios temprano. En Chihuahua fue detenida una mujer que era buscada por el FBI. Liliana Judith se escondía en Ciudad Delicias. Esta mujer de 30 años ya fue entregada a autoridades estadounidenses para que sea juzgada por delincuencia organizada. Y en Veracruz se reactivó el incendio forestal de Río Blanco. Más de 100 brigadistas sofocan las llamas que han consumido 25 hectáreas de bosque de encino. Hasta el momento ha sido controlado en un 65%. Ahorita necesitamos mucha ayuda. Definitivamente no hemos tenido apoyo del municipio. Todos los que estamos ahorita acá somos vecinos. En Perú, gobierno decreta como personas con enfermedades mentales a las personas trans. Luego de las críticas ciudadanas, el Ministerio de Salud aseguró que se trata de un decreto con el cual se les otorgará tratamiento psicológico gratuito, imagínese. Vamos a Eslovaquia. Ahí atentan contra el primer ministro. Robert Fico recibió varios disparos tras salir de una reunión con su gabinete y se encuentra en estado crítico. Es el reporte al momento. El sospechoso del tiroteo ya fue detenido. Y cerramos en Estados Unidos. Esta perrita se coronó como la mejor del mundo en la exhibición canina de mayor prestigio. Es una poodle miniatura que superó a más de 2.500 ejemplares de 200 razas gracias a su arreglo, elegancia, obediencia y desempeño.